Los estoy viendo a los dos refuerzos extranjeros bien, creo que en el momento que ambos estén disponibles nos van a fortalecer en las líneas que participan. Es del interés evidentemente del cuerpo técnico, de la directiva, tener lo antes posible a Víctor. Nuestra directiva está haciendo todo lo posible porque a la brevedad esté. Tenemos todavía el día de mañana o hasta este momento no está todavía Víctor disponible o elegible para jugar el próximo domingo. Espero que mañana tengamos la noticia de que está liberado. Así como cerró el torneo pasado, arrancó este. Es una lástima, es una desgracia el que no podamos considerarlo para este próximo partido y no sé por cuántos más. Lo que sí es un hecho que vamos a intentar por todos los medios, tener lo antes posible a Humberto Suazo más fortalecido y cuidar mucho ese tema del hombro del cual desconocíamos algunos. Yo creo que no se le debe negar la posibilidad de venir al fútbol mexicano y jugar como mexicano a aquellos naturalizados que tengan un gran nivel, que te marquen diferencia, que vengan a dejar conocimientos y que vengan sobre todo a exigir al futbolista mexicano que eleve su nivel de rendimiento. Si son de calidad y vienen a aportar al fútbol mexicano para que la liga crezca, para que el nivel de fútbol mexicano también se eleve, bienvenidos. El día de mañana tenemos el diagnóstico oficial del especialista. Ya se le hicieron los primeros estudios, la interpretación estará hasta mañana para saber cuál escenario es el que nos espera con Humberto Suazo.